Hola lactosillos, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de Olivos Kitchen. Hoy vamos a hacer una receta internacional que está buenísima, es una de mis preferidas. Se trata de una receta vegetal, comida china. Un wok de fideos chinos con verduras y gambas. Podéis encontrarlos en cualquier supermercado, ya prácticamente lo venden en otros sitios. Hace unos meses hicimos esta receta de un wok de fideos, pero era un wok de fideos de arroz con verduras. Estos son muy diferentes porque son de trigo, incluso a mi todavía me gustan muchísimo más. Las recetas orientales suelen hacerse con aceites de semillas, pero yo las voy a hacer por supuesto con aceite de oliva, un aceite de oliva virgen extra, porque aquí en Andalucía tenemos un aceite de muy buena calidad. Como este en concreto, de buen salud, es un aceite de una variedad picual que le da un grado de acidez y un sabor perfecto a nuestros platos. Así que bueno, espero que os guste y disfrutéis de este wok de fideos chinos. Para hacer nuestro wok de fideos chinos con gambas vamos a usar. Para dos personas unos 170 gramos de noodles de trigo de fideos chinos, unos 70 gramos de gambas, una zanahoria, pimiento de distintos colores, dos dientes de ajo, unos 4 champiñones, media cebolla y medio calabacín. También usaremos un poco de cebollino fresco. Lo vamos a aliñar con salsa de soja, sal, pimienta negra y yo tengo una mezcla de especias que podéis encontrar en supermercados. En este caso son chile, pimienta Sichuan y sal marina. Si no tenéis, pues podéis añadir una guindilla si os gusta el picante. Usaremos caldo de verduras sin lactosa y un buen aceite de oliva virgen extra. Lavamos y pelamos bien la zanahoria y ahora la vamos a cortar por la mitad. Le hacemos una base haciéndole un corte y ya podemos cortar en láminas. Vamos haciendo cortes paralelos en láminas medio finas, tampoco muy gruesas. Y cada una de esas láminas las vamos a cortar en bastoncitos, los más paralelos posibles. De la cebolla solo vamos a usar la mitad, así que la cortamos, la pelamos bien y ahora la vamos a cortar en juliana. Lo paso un mal cortando cebolla, me da una pena. Hacemos la misma operación con el pimiento. Nosotros hemos comprado unos pimientos de distintos colores, de estos pequeñitos que tienen un sabor súper dulce, están muy ricos. Y no os olvidéis pues de lavarlos, de quitarles toda la semilla y esta parte blanca, más amarga. Y ahora pues cortamos en tiras. Le damos un golpe a los ajos con el canto del cuchillo y así los podremos pelar mucho mejor. Ahora, laminamos los dientes de ajo para después cortarlos en trocitos muy pequeños. Bueno, hemos puesto en un plato la verdura que vamos a saltear primero, la verdura más dura, como la cebolla, la zanahoria y el pimiento. Y ahora vamos a cortar y poner en otro plato todo lo que vamos a añadir ya después, ya casi al final, porque se hace muy rápido. Como son los champiñones, el calabacín y las gambas. Cortamos el champiñón en láminas. Del calabacín solo vamos a usar un trocito también, así que lo mismo. Hacemos una base, cortamos en láminas paralelas, no muy gruesas ni tampoco muy finas, para ahora amontonar todas esas láminas y así podemos cortar los bastoncitos más rápido. Y por último, el cebollino. Lo vamos a lavar, lo plegamos sobre sí mismo y así cortamos en trocitos muy pequeños, muy picaditos. Bueno, hemos puesto un wok a calentar, este en concreto es un wok de pires de bastante calidad, porque sobre todo es importante que distribuya muy bien el calor. Pero vamos a saltear las verduras. Añadimos nuestro aceite de oliva, en este caso una variedad picual. Un par de cucharadas. Y añadimos el ajo. Inmediatamente después, antes de que se dore, añadimos toda la verdura. La cebolla, la zanahoria y el pimiento rojo. Añadimos la sal, pimienta arregla molida. Yo le voy a echar menos porque tengo esta mezcla de especias, pues son especiales para wok, son pimienta arregla molida. Y ahora vamos a añadir el cucharada, sal marina y el chile, para darle un puntito picante. Si no tenéis, pues le añadís una guindilla. Esto ya en función de lo picante que os guste. Unos minutos después, vamos a añadir el calabacín y los champiñones. Unos minutos después, vamos a añadir el calabacín y los champiñones. Ya le añadimos el cebollino picado y un poco más de pimienta y lo mezcla de especias. Y por último, añadimos la calabacín. Mezclamos todo muy bien. Y ahora lo vamos a saltear un par de minutitos más, hasta que la verdura esté bien hecha. Bueno, la podemos dejar al dente, no tiene por qué estar muy cocida. Ya eso depende de vuestro gusto. Vamos a poner a calentar en un cazo caldo de verduras. Mirad muy bien la etiqueta que no lleve ningún derivado lácteo. Al caldo de verduras le vamos a añadir un chorroncito de aceite de oliva. Y además también le vais a añadir un chorroncito de salsa de soja. Por supuesto, la sal. No le vamos a añadir mucha sal porque la salsa de soja es bastante salada. Así que mucho cuidado para no salar demasiado el wok de fideos. Y cuando rompa a hervir el caldo, lo retiramos del fuego y vamos a añadir los fideos. Y los vamos a dejar cubiertos con el caldo, así ya fuera del fuego, durante los minutos que indique el envase. Generalmente 5 o 6 minutos, pero hasta que vosotros comprobéis que están tiernos. Una vez que la pasta ya está bien escurrida, ponemos de nuevo a calentar el wok y vamos a añadirla a las verduras y a las gambas. Ahora tenemos que mezclarla bien y añadirle unas cuantas cucharadas de salsa de soja. Y que coja bien el color. Así que ya lo hemos tenido un par de minutos salteando también los fideos con las verduras. Ya retiramos del fuego y a servir el plato. Os va a encantar que no tenéis nada que enviarle a los restaurantes chinos. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal. También podéis encontrarme en Facebook, Twitter y descargar mi aplicación para móviles y tablets, mi app Chef for Yellow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!